La parejita del momento sigue dando de qué hablar, señores, pero alguien estaría siendo desplazado en esta historia. Se trata de Clara Chia, quien curiosamente le estaría quitando protagonismo al ex de Shakira. Y esto es nuevo porque ella siempre se ha mostrado reace ante las cámaras. Y es que si bien la mayoría describiría a Clara como una mujer tímida, esta vez tomó el mando para dejar de aparecer atrás y evitar estamparse con los postes. Así fue como totalmente renovada se dejó ver en uno de los eventos previos al final de la King's League, pero no solo apareció, sino que también se animó a intervenir. No sé ustedes, pero lo que más me llamó la atención fue su voz. Es que más nunca la habíamos escuchado desde que se hiciera famosa por ser la manzana de la discordia. Y vaya que le ha costado caro ese título, porque no cualquiera recibe cada día una avalancha de críticas. Por ahí los internautas dijeron en coro que tenían un acento pijo de Barcelona y que se estaba copiando el estilo urbano de su ahora novio. Pero sin duda no podemos demeritar el arduo trabajo de Clarita al ser el refugio en el que Gerard Piqué encuentra abrigo durante esta ola mediática. Y obviamente ella tampoco se salva, pues sería prácticamente el blanco de críticas. Y no es por ser mala leche, pero les va a ir peor, ya que se sabe que la Chucky anda preparando tremendo temazo junto a Residente, lo que representaría la estaca que se saca de la espada para poder recién sanar sus heridas. Totalmente resignado, Piqué solo espera este nuevo desafío y, aunque se ha mostrado tranquilo en las entrevistas que ha concedido recientemente, sabemos que la procesión lo carga por dentro. ¿Y tú cómo crees que tome esta nueva canción con Residente? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo Pamela Silva estuvo al borde del llanto al hablar de su divorcio. Aquí te lo dejo.